Hola, soy Aitor Ruiz de la Reanta y en la actualidad estoy cursando 2ª Dirección de Cocina en la Escuela de Osterería de Mendizorrocha, en Vitoria-Gasteiz. Siguiendo vuestra propuesta, voy a preparar un plato de conejo. Para ello, utilizaré un carne de 6 palos salteado, uno de los homos del rabble, una patata trasera rellena y un riñón. Todo ello acompañado de una salsa de miel y mostaza, y una patata ana, y un puro de manzana como guarniciones. Comenzamos la elaboración con la patata ana. Para ello, utilizamos patata alavesa, producto de nuestra tierra, cortada en finas rodajas. Las vamos colocando una encima de otra, formando una primera capa de forma circular. Untamos un poco de nata y repetimos la operación hasta completar las 4 capas. Por último, salpimentamos y añadimos mantequilla, antes de introducirlo en el horno precalentado a 180 grados. A los 45 minutos, retiramos el aro, y lo dejamos 15 minutos más para que se termine de hacer. Continuamos con el conejo. Quitamos primero la cabeza y extraemos las tripas de las que aprovecharemos un riñón y el hígado. Retiramos las patas delanteras cortando por el lomo plato. Cortamos por la columna para separar las costillas del resto del cuerpo. A continuación, limpiamos las costillas para obtener los 6 palos rindos. Obtenemos los lomos separando el rabble de las patas traseras. Por último, deshuesamos una de las patas traseras, extrayendo el fémur, dejándola preparada para rellenar posteriormente. Los huesos los aprovecharemos para realizar el fondo blanco. Troceamos la verdura y junto con los huesos la ponemos a cocer para realizar el fondo. Procedemos a continuación con el relleno. Para ello, freímos el ajo. Añadimos la cebolla para pocharla y posteriormente vamos incorporando el bacon ahumado, las aceitunas, el hígado del conejo y el vino blanco. Una vez finalizado, abatimos el preparado y tras enfriarse, rellenamos la pata y la abridamos antes de saltearla hasta que se dore. Dejamos que se acabe de hacer en el horno precalentado a 180 grados. Preparamos a continuación el puré de manzana como segunda guarnición. En un cazo, llevamos a ebullición los ingredientes. Posteriormente, dejamos reducir a fuego bajo. Una vez preparado, lo pasaremos por el chino para eliminar posibles grupos. Para maximizar el sabor, preparamos la salsa que acompañará al plato. Añadimos la mostaza, la miel, parte del fondo, una ramita de romero y tomillo y dejamos cocer hasta que adquiera la textura deseada. Mientras, salteamos la carne. Para finalizar, procedemos con el emplatado. Comenzamos con una porción de la patata ana y el puré de manzana. Colocamos a continuación la pata rellena, el lomo, el riñón y el carré. Y por último, añadimos la salsa. Me gustaría conseguir esta beca para poder seguir formándome en esta profesión y en un futuro poder dedicarme a ello plenamente con mi propio negocio. Espero que os haya gustado.